Hola, antes de comenzar el vídeo, quiero hacer una pequeña reflexión sobre, bueno, los propósitos que nos hacemos y si los cumplimos o no. Porque hay veces que a lo mejor decimos cosas muy a la ligera. Yo en enero dije esto. No, ahora en serio, sí que quiero comprar menos libros porque tengo muchos, muchos, muchos por leer en mis estanterías. ¿Estoy cumpliendo con este propósito? Pues en los dos últimos meses ha pasado esto. Creo que se ha visto. La respuesta es no, no estoy cumpliendo. ¿Por qué? Pues no lo sé. Sí, necesito ayuda y ojo que no estoy enseñando los libros que ha comprado la marida. Así que, ayuda, please. Bueno, vamos a lo que vamos. Hoy os traigo las impresiones, las huellas que me ha dejado un libro como este que tenemos aquí, Salvatierra, de Pedro Mayral. Pedro Mayral nació en 1970 en Buenos Aires y en 2007 fue nombrado uno de los 39 mejores jóvenes escritores en la lista del AI Festival de Bogotá. Ha publicado libros como Maniobras de Evasión, Una noche con Sabrina Love o La Uruguaya, que es posiblemente su libro más reconocido internacionalmente. Un dato curioso es que desde 2019 canta y compone en el dúo Pensé que era viernes. Y también tengo que decir que Salvatierra fue publicada originalmente en 2008 y ya en 2010 el Alev Editores lo publicó, lo editó aquí en España. Lo que pasa es que esa edición ahora mismo es casi imposible de encontrar y por eso Libros del Asteroide la acaba de rescatar y la ha vuelto a publicar aquí en España. Quizá por ese aspecto de intemperie sin límite que tenía la tela me cuesta llamarla cuadro, porque cuadro es una palabra que sugiere un marco, un cerco que guarece algunas cosas y eso es lo que Salvatierra quiso evitar. Le interesaba la falta de borde, de guarida, la comunicación inevitable entre los espacios. En su obra los límites están filtrados, cada criatura está a merced de las otras, atrapada en la crueldad de la naturaleza. Todos son presas, incluso los humanos. Juan Salvatierra fue un pintor mudo. Se quedó mudo a los nueve años al caer de un caballo en un accidente. Y bueno, ya transcurrida su vida, al fallecer, deja como legado a sus hijos un cuadro, un cuadro mural que tiene una longitud de cuatro kilómetros. Sí, cuatro kilómetros. Este cuadro lo fue pintando durante todos los días de su vida a modo de diario pictórico, podríamos llamarlo, y distribuido en varios rollos de tela. Él no había un día de su vida en que no pintase. Ahora sus hijos deberán decidir qué hacer con este cuadro. Para ello deberán volver a sus raíces desde la ciudad en la que viven actualmente y, bueno, visitarán esos espacios de su infancia. Llegarán al galpón, que es una especie de depósito donde están, donde se encuentran todos estos rollos de tela que conforman todo el cuadro, toda la obra pictórica de Juan Salvatierra. Ellos se pondrán en contacto con varias instituciones del país y verán que existen muchísimas trabas, les ponen muchos impedimentos y, finalmente, un museo holandés se pone en contacto con ellos y les hace una oferta para llevarse el cuadro entero, todos los rollos de tela, los cuatro kilómetros, y exponerlos en sus instalaciones de Holanda. Uno de estos rollos de tela se encuentra en Paradero Desconocido, conforma más o menos algo más de un año de tiempo. Juan Salvatierra pintaba cada día y, pues, este periodo está extraviado y los hijos se pondrán a buscarlo e intentarán localizarlo como puedan. Así, a grandes rasgos, esta es la trama que nos trae esta novela y paso directamente a las huellas que me ha dejado, esos pensamientos que me ha ido dejando la novela que ya anticipo, me ha encantado. Esa manera de sacar a la luz una obra de tal magnitud como este cuadro enorme y gigantesco pintado por Salvatierra es también la exposición pública de la vida y la intimidad del propio pintor y de su familia, ya que en el cuadro aparece todo lo que estaba viviendo Juan Salvatierra. Las vivencias, los secretos, los amores, las desdichas... Toda esa vida se encuentra resumida, se encuentra plasmada en estas telas. Miguel es el hijo de Salvatierra que tiene la voz narrativa durante toda la novela y es el que en primer momento gestiona todo lo relacionado con este legado. Más tarde se unirá a él Luis, que es el otro hermano, y hay por supuesto un redescubrimiento de la figura paterna. Literalmente Miguel dice en un momento a veces sentía que estaba conociendo a mi padre por primera vez. Y todo esto se debe a la mera observación del cuadro, obra que da sentido a las acciones y a las vivencias del padre. Pero es curioso darnos cuenta de que esta observación de estas pinturas también cambian a Miguel, haciéndole que comience a mirar la vida de otra manera, incluso imaginando en su cabeza perfectamente cómo sería pintado por su padre las personas, los lugares, las cosas que va encontrando en su día a día. Él empieza a saber cómo quedarían plasmados en esas telas y es algo que me parece bonito, creo que es el mejor legado que le dejó su padre. Mientras la vida se fue tornando poco a poco de un color gris para Miguel, todo el colorido parece que se quedó en estas telas, en las pinturas de su padre. Es como si hubiesen absorbido toda la energía necesaria para afrontar la rutina diaria y a veces descubrir todo ese colorido es chocante para Miguel. Por ejemplo, se habla de la tercera hermana de Miguel y Luis, que falleció a una edad temprana ahogada y de la cual únicamente conservan unas fotografías en blanco y negro. Entonces, al descubrir en las pinturas del padre a la hermana pintada y plasmada con unos colores muy vivos, como si estuviese realmente viva, pues es algo, un momento bastante impresionante para Miguel. Obviamente, el paso del tiempo está también reflejado y plasmado en todos esos kilómetros de pinturas y está reflejado en personajes y en objetos que en determinado momento desaparecen para más adelante volver a aparecer, a veces ligeramente cambiados, a veces totalmente modificados, pero nunca iguales a como aparecieron la primera vez. Y me parece un concepto bastante interesante. Y también en cuanto a la necesidad de encontrar ese rollo perdido, ese espacio de tiempo que se encuentra en paradero desconocido, del cual no se sabe nada y es una necesidad vital para Miguel saber lo que pasó en la vida de su padre en ese periodo. Y es también una necesidad para él mismo poder cerrar esa historia, poder completar el cuadro completo de la vida de su padre para poder dedicarse a su propia vida, a construir su propio camino. Es cerrar, salir de un lugar y ponerse a caminar su propio sendero. Quiero también hablar de un par de conceptos artísticos que me han llamado mucho la atención y me han hecho reflexionar. Uno es la ausencia como presencia pictórica. Es decir, durante todo el cuadro, en los cuatro kilómetros de pintura, en ningún momento aparece el autor autorretratado. Sin embargo, podemos conocerle perfectamente a través de los hechos, los sucesos, las personas, los lugares que van apareciendo en esas telas. Y es un concepto que yo tenía bastante claro. Cuando hago autorretratos fotográficos, en prácticamente todos aparezco yo, pero sí que me interesa mucho explorar esa otra vertiente, contar la historia de uno a través de lo externo. De hecho, yo soy de la opinión que cualquier manifestación artística, fotografía, pintura, etc., a pesar de que no sean autorretratos, siempre estamos contando algo o una parte de nosotros mismos. Y el otro concepto que me ha gustado mucho es el pintar como respirar, como algo inevitable. Juan Salvatierra necesitaba pintar cada día y era como si esa tela se fuese enrollando sobre sí misma, avanzando continuamente sin que nadie ni nada la detuviese. Y él tenía esa necesidad de ir rellenando el espacio en blanco. Es una manifestación artística automática e inevitable. Pues eso, ¿cómo respirar? En cuanto a la estructura o estilo de la novela en sí, como he dicho antes, Miguel es el que toma la voz narrativa en todo momento y a través de él van surgiendo y se van desarrollando el resto de personajes. El libro está estructurado en capítulos muy cortos y en los cuales encontramos un poco de todo. Hay momentos poéticos ayudados por el lirismo resultante de hablar de elementos artísticos. Hay también misterio, esa especie de subtrama detectivesca en la cual Miguel y más tarde su hermano Luis se involucran para encontrar ese rollo perdido, ese trozo de tela que abarca ese tiempo desconocido de Juan Salvatierra. Por supuesto, hay toques de humor, como en lo anterior que he leído de Pedro Mairal, siempre se encuentra en esos sutiles toques que ayudan al desarrollo de la historia. Y sobre todo, lo que se encuentra en este libro es fluidez, naturalidad. Creo que es una marca muy personal de Pedro Mairal, una naturalidad muy hipnótica y cercana que hace incluso que el lector se apropie de ella y es inevitable seguir leyendo. Son apenas 170 páginas en las cuales se abre, se desarrolla y se cierra un círculo perfectamente. Creo que es un ejemplo de cómo una novela muy breve puede abarcar muchísimos temas y desarrollarlos de una manera perfecta. Se me olvidó comentar un elemento que es el río. Últimamente no sé por qué están apareciendo bastantes ríos en los libros que leo y esa fluidez y naturalidad se encuentra también ahí, en el río Uruguay, que además hace de frontera natural entre Argentina y Uruguay. Y en definitiva, creo que es una obra que nos hace reflexionar sobre las maneras de expresarse y las elecciones vitales que hacemos respecto a ello. Y también nos da a entender que las personas mudas no son siempre o no tienen por qué ser las que únicamente se ven privadas de la facultad del habla. Pedro Mairal, un autor imprescindible, se está convirtiendo en uno de mis preferidos, en un lugar seguro. Todo lo que leo de él me gusta muchísimo y Salvatierra, por supuesto, no es una excepción. Hasta aquí estas huellas, este pequeño vídeo como homenaje a Mairal y a su Salvatierra. Muchas gracias a Libros del Asteroide por haber publicado y reeditado, rescatado esta novela. Yo se lo agradezco muchísimo porque la he disfrutado enormemente. Y nada más. Como siempre os digo, si os gusta el contenido, os podéis suscribir, podéis darle a me gusta, a la manita arriba a este vídeo y daros las gracias por todo el apoyo que recibo siempre, por todos vuestros comentarios y como siempre nos vemos muy, muy pronto. Chao.